Música Afición de contacto informativo Nos encontramos ya en la cancha 11.1 De las islas de Cuamanco Dragones Buenavista se enfrenta al equipo de Rebaño Sur y todos sentados Con su botana en mano porque rueda El balón aquí en la primera gol 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 Del rebaño No teníamos ni 30 Segundos de haber iniciado el partido Viene una salida Fallida por parte del equipo De dragones El balón le rebota a Mariana Y viene el remate Desde una distancia Considerable Aprovechando también la mala ubicación Del arquero Y se abre el marcador Apenas estábamos saludándolos Y agradeciéndoles como siempre El favor de su atención A través de las plataformas De contacto informativo Y esto ya está Uno por cero En favor del equipo del rebaño Mal y de malas El equipo de dragones Que no ha podido ver una En esta liga RX Acá Cecia intentaba cortar el balón Cecia que es una de las caras nuevas De parte del conjunto De dragones Quien tuvo que Confirman tuvo que ingresar O ser registrada De manera emergente El pasado lunes Que fue la jornada doble El lunes Donde se enfrentaron A un representativo Perdón Del equipo de la América Y un marcador También trágico De 9 a 1 Donde el equipo de dragones Apenas Y se Ha completado Bueno no se ha completado Sino Con el mínimo De jugadores requerido 8 para ser exactos Aquí viene un disparo Demasiado elevado Por parte del 27 Axel Saque de meta Para el conjunto Del rebaño Deseamos el caso De Cecia Que Fue registrada De manera Emergente Y es la tercera mujer Que forma parte Del conjunto De dragones Veamos la primera Que fue Esta Brenda Quien no se encuentra En este compromiso Ni siquiera convocada Y Mariana Que si ha tenido Participación Hay un hombre Lesionado Por parte del equipo De dragones A la distancia Me parece que es Dilan Hay un hombre Lesionado Y se detienen Las acciones Insistir en el Tema De El gol Que cayó En menos de 30 segundos Quizá El gol Más rápido En esta Liga RX De hecho Ustedes Lo observaron Lo observarán En las repeticiones Es Una muy mala ubicación De parte Del arquero Y aquí viene A perfil A perfil izquierdo Viene Jeremy Se antoja Buena posibilidad Para el equipo De dragones Para tratar De empatar El marcador Se anima Le pega Demasiado Machucado El balón Se va Demasiado Desviado Y es saque De meta Por parte Del equipo Del rebaño El balón El saque lateral que intenta mover aquí el conjunto de dragones, no hay una buena comunicación, puede venir la salida de parte del rebaño, el que complementa ya, el que está incluso por, estamos haciendo un perfil cambiado, lo están manejando tanto Ángel y Jeremy. Ángel naturalmente con la pierna derecha, está ahora como lateral izquierdo y Jeremy, aquí vemos camiseta número 12, está en su perfil contrario, Dylan, que está ubicado como eje de ataque y quizá haciendo una labor un poco más de sacrificio, el número 29 Alex. Parece que el conjunto de dragones todavía no se termina de acomodar dentro del terreno de juego, vemos que hay varias ausencias y también hay varios cambios, hay que decirlo, hay varios cambios, estamos yendo al tras de la portería a un costado, hay dos. Dos, cuatro, hay cinco elementos de dragones que pueden ser considerados para ingresar y para reforzar el parado del equipo. Aquí le gana la espalda al camiseta número 10, la barrida, gol, gol del rebaño, el pase filtrado donde estaba ganándole la espalda el camiseta número 10. Pero viene la barrida de parte de Jeremy, quien termina o intentaba desde luego alejar el peligro, mandar el balón a tiros de esquina, pero no fue suficiente el desvío. Y el balón terminó incrustándose en la red para el 2 a 0 e intentaba de nueva cuenta el equipo del rebaño con el número 10. Intenta llegar por Sergio Dillon con el disparo que se va apenas por un costado, ahí está la respuesta del equipo de dragones tratando de acercarse en el marcador, esto sigue 2 a 0. Pero ya parece que poco a poco está ejerciendo presión, están despertando. Ahí parece que hay una falta, el árbitro dice que no hay nada. Viene el pase filtrado de nueva cuenta con el camiseta número 18, le mete bien el cuerpo a Alex, consigue el saque lateral. Decide apoyarse con el arquero, Chuy con un poco de problemas, ahí metiéndose en problemas, pero el que complementa bien es Christopher, alejando el peligro. Allá no hay buena comunicación de parte de los defensores del rebaño. Tiene que venir el arquero para despejar y mandar todo fuera de peligro. Y otro saque lateral para el conjunto de dragones. Estábamos hablando de los hombres de banca, vemos a Donovan, está Lalo que por mucho tiempo se había quedado con la titularidad en la portería. Vamos a ver si es tomado en cuenta, aunque incluso nos estaba contando antes de iniciar con el partido que no se encuentra 100% listo para poder enfrentar su compromiso. Aparece una lesión muscular, pero vamos a ver si es tomado en cuenta, aunque lo veo complicado. Aquí hay otro pase filtrado de nueva cuenta el camiseta número 10, tratando de llevárselos por velocidad, pero ahora sí Jerby haciendo una buena cobertura. Viene el saque lateral. A ver. Aquí no hay fuera de lugar, el árbitro considera que sí hay fuera de lugar. Venía regresando el atacante de parte del conjunto del rebaño. En la banca está Donovan, ya lo habíamos mencionado, Arellano, Abraham, que son estos últimos dos quienes habían mantenido de manera constante como líderes del equipo. O pieza fundamental para el conjunto blanco y azul. Aquí Jeremy de nueva cuenta pierde el esférico. Otro pase a profundidad donde buscan ganar por velocidad. El balón lo tiene Ángel en la cobertura. Saque de manos. Intentan de nueva cuenta salir los jugadores de dragones. Este es Chuy. Levanta el balón. Levanta el balón. Mariana, cúbrese con la mano. Listo, Fer. Aceptos, ponga la masa acá adelante. Fue acá adelante. El rebanón allá de parte del oso. Este es Alan. Abanica y el central no hay intención de jugarla con el arquero. Por eso no se sanciona nada. Continúa la jugada. Viene el despeje de parte del conjunto de dragones. Alex pierde el balón en posición de ataque. La pinta le intentaba hacer el 10 que desafortunadamente se resbala. Y el balón se pierde aquí en una oportunidad para el conjunto del rebaño sur. Saque de manos que tiene el conjunto de dragones. Este es Chuy. Tratando de jugar de lado a lado. El balón le bota al 31. Y es saque de manos para el conjunto que viste de negro. Ahí está Dylan que puede jugar por el sector. Pudo haberle prolongado a Christopher. Hay una falta y el árbitro dice ya son varias. Son varias y va a venir la primera tarjeta del partido. La tarjeta amarilla para el camiseta número 18. Es el camiseta número 18. Quien se lleva la tarjeta amarilla. La primera del partido tratando de brincar líneas. El árbitro dice que no hay fuera de lugar. Sin embargo el balón es rechazado por parte del conjunto que viste de negro. Allá va el conjunto del rebaño con el disparo. Y ahí está Chuy con un poquito de problemas. Evitando que el balón abandone el terreno de juego. Dice que no hay nada. Sí, ahí finalmente tira de esquina por la punta de la derecha. Para el conjunto del rebaño sur que lo gana 2 a 0. Viaja la pelota, el remate. Recorre toda el área el balón. Disparo rechazado por la defensa. Todavía con un poco de complicaciones. Jeremy tratando de sacarlo. Recupera el conjunto del rebaño. Intentaba pegar la portería al camiseta número 21. Hay una falta que ya sanciona el árbitro en el primer cuarto de cancha. A favor de los dragones. De nueva cuenta. No levantan bien. Pero ahí hay una abanica todavía. Falta de complicación. Allá entre Alex y Axel. Eimer también la estábamos viendo. Está para terminar de repasar las opciones que tiene el conjunto de dragones en la banca. Intentaba Dylan. Y se ve muy lento. Muy fuera de ritmo. Y aquí viene de nueva cuenta el conjunto de rebaño. Tratando de generar peligro con un pase filtrado. La cobertura es muy buena de Angel. Y el complemento del oso. Mariana rechaza. Mariana rechaza y ponen a jugar. Intentaban poner a jugar. Allá el 27. Intentaba ahí el sombrerito. Axel. La apertura. Ya no hay buena comunicación. El que prolonga es Alex. Camiseta número 29. Mandó a correr a Christopher. Pero el balón fue demasiado, demasiado largo. Saque lateral. Mariana. Intentaba pegarle. Ahí una falta. Y el árbitro ya dice. Bueno, vamos a empezar a sancionar ya con tarjetas. Un golpe allá. Considera. Queda bastante dolido. Queda bastante dolido Alex. Es la segunda tarjeta. Para el conjunto del rebaño. Desafortunadamente no alcanzamos a apreciar. A ver si lo confirmamos. ¿Quién fue el segundo hombre amonestado? Y el que va a mover es el mismo camiseta número 29. Viaja la pelota y ahí está el gol. Gol. De dragones. Se acercan en el marcador. Por medio del tiro libre. El disparo que va rebasando a la barrera. Clarean al arquero. Y ahí está el 2 a 1 por parte del conjunto de dragones. Cuando se realiza un cambio. Sale Cecia. Camiseta número 9. Y entra Emer con el número 21. Esto puede ponerse interesante cuando tenemos 16 minutos. De este primer tiempo lo gana el conjunto del rebaño 2 a 1. Y a ver si viene la reacción por parte del conjunto blanquiazul. La que complementa aquí. Revienta todo. Es Mariana. Alex puede venir. En espacio largo. Se resbaló. Y hay saque lateral para el conjunto de dragones. Hay otra falta por parte del conjunto del rebaño. Y aquí vamos a ver si se repite la fórmula. Aunque es un poco más lejos. A ver si se repite la fórmula. El que le va a pegar ahora es el 27. Axel. Ahora si viene con el centro. El arquero la rebota. Escupa ahí el balón el arquero. Y el complemento defensivo tratando de generar un contragolpe de parte del conjunto del rebaño. El que tiene que hacer la labor de sacrificio es Ángel. El balón abandona completamente el terreno de juego. Aquí el árbitro va a reanudar con un bote a tierra aparentemente por una confusión en cuanto a las limitaciones de la cancha. Observamos del otro lado hay otro campo. Y la distancia entre uno y otro. La distancia entre uno y otro es muy poca. Aquí hay un fuera de lugar que sanciona ya el árbitro. Intentaba ya prolongar a Axel para tratar de hacer correr a Diego. Camiseta número 8 pero no alcanza el balón. Saque lateral para el conjunto del rebaño. Demasiado calmada ya Chuy. Por poco le comen el mandado por poco. Se confió demasiado el arquero de dragones para jugar ahí el balón tratando de cubrirlo y conseguir el saque de meta. El que revienta todo. Acá es Jeremy. Allá va Dylan tratando de ejercer la presión. Y consigue saque lateral. No, al final. En última instancia el que tocó el balón fue el jugador de dragones. Ese saque de manos para el conjunto del rebaño. Otra vez el balón abandona el terreno de juego cuando piden cambio. Y el que abandona es Dylan. Y a la cancha el número 11, Ariano. Para tratar de aprovechar ese momento del conjunto de dragones para tratar de generar más peligro y conseguir el gol del empate. Repasando brevemente la semana pasada como lo pudieron observar fue un 4 a 2. El marcador en contra del conjunto de Pumas Oriente. El partido que les llevamos cuando viene Emmer con un disparo bastante machucado. Hay saque de meta para el conjunto del rebaño. Tenía nada de mencionar ese 4 a 2. Donde había ejercido bastante presión el conjunto de dragones después de ir abajo en el marcador. Y por poco lograr el empate. Aquí con este tiro centro que no genera mayor peligro. Un despeje demasiado machucado. Parece que se lastima. Ahí el central. Afortunadamente para él no hubo mayor peligro. Y bueno lo que nos comentaron en este encuentro de jornada doble. Que se llevó a cabo el pasado lunes. Aprovechando que era un día inhábil. Ya lo decíamos también al principio. Se enfrentó el equipo de dragones a un equipo representativo de la América. Vamos a confirmarles. Pero fue un marcador desastroso. Una goleada más. La que se registró de 9 a 1. 9 a 1. Ahí no hay para derogar porque viene de un contrario. Pero el camiseta número 21 con el impacto. Demasiado machucado. Emer, nada más sale la indicación, hijo. Haz esa indicación, güey. ¡Ponía, cabrón! ¿Por qué no agarra el balón? ¡Va seguro, Chuy! ¡Chuy! ¡Ya! ¡Vamos, chuy! ¡Eso está en nuestra! ¡Ya está! ¡Atrás! ¡Ya los demás ahí! ¡Cábrón! ¡Mira, mira! ¡Me juega! ¡Mala, pala! ¡No tiene falta! ¡Mira, güey! ¡Mira una estapa! ¡No hay un huevo! ¡Sigue, sigue, sigue! aguardamos cuando el árbitrase sonar su silbato vámonos al medio tiempo, vámonos a descansar no hay tiempo para más en este medio en este primer lapso guardamos un poco de silencio para que logren escuchar las indicaciones lo que se vive en la banda estamos a un costado de donde están colocados los jugadores de banca del conjunto de dragones así como su cuerpo técnico y lo que les mencionaba lo que le hemos mencionado durante pues ya los 3, 4 meses que hemos estado viniendo aquí tanto en torneo de copa como en torneo de liga el primer tiempo me lo terminan al minuto 22 perdón 22 cuando a veces lo tenían en el 25, 27 la semana pasada el segundo tiempo duró 35 minutos en fin y lo volvemos a decir todo queda claro en este torneo en esta liga RX menos de cuánto tiempo son los partidos pero bueno vámonos a una pausa el conjunto del rebaño rebaño sur lo gana 2 a 1 en contra de dragones buena vista y hemos regresado aquí a la cancha 11.1 de cuemanco para el segundo tiempo entre rebaño sur y el conjunto de dragones el marcador está 2 a 1 en favor del equipo y aquí está el gol 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 del rebaño en el saque inicial intentó desde la media cancha el jugador del rebaño esto está 3 a 1 de nueva cuenta madrugan de nueva cuenta madrugando con ese saque inicial con ese tiro desde media cancha clarean al arquero que es Jeremy en este segundo tiempo esto está 3 a 1 gol de vestidor auténticamente y sorprenden de nueva cuenta el conjunto de dragones con ese disparo y cuando se vinieron los ajustes buscando aquí pierden de nueva cuenta el esférico sale el arquero y se queda con el balón le va a pegar de nueva cuenta el camiseta número 10 el disparo va demasiado desviado el saque de meta para el conjunto de dragones allá va Emmer va Emmer sale el arquero sale bien recupero 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 ahí Alex atrás le pudo haber pegado ahí Alex Arellano 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 que le dispara gol 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 de dragones 3 a 2 en 2 minutos ya cayeron 2 anotaciones en este segundo tiempo parece que el partido vivirá momentos más emocionantes que caigan más goles pero ahí está de nueva cuenta la reacción del conjunto de dragones una vez más una vez más acercándose en el marcador ahora estamos en 3 a 2 una buena jugada el cambio de juego que se realizó desde el sector de la izquierda Alex ahí retuvo el balón como pudo se quitó a 2 prolongó para Arellano quien con determinación con buena decisión terminó sacando el disparo que vence al arquero y vamos a ver cómo reacciona aquí el conjunto de dragones otro pase filtrado se cayó el defensa sale bien el arquero y se queda con el esférico la salida es por el sector de la izquierda con Ángel el rebote lo tiene Donovan Donovan puede prolongar ya lo hace este es Chuy quien estaba como portero en la primera mitad Ariano de nueva cuenta ya por el sector de la derecha tratando de negociar un saque lateral aún así pelea el balón no sale el complemento defensivo del oso camiseta número 30 el balón se va por el sector de la izquierda en movimiento de manos que tendrá el conjunto del rebaño sur este es Alex aprovecha la velocidad uy no puedo hacer una buena recepción Axel camiseta número 27 el saque lateral está mal ejecutado el árbitro lo señala en corto con Abraham Donovan con un poco de problemas pero alcanzó a rescatar el balón lo tiene camiseta número 27 Axel Ariano de nueva cuenta buscaba jugar controlar el esférico y aquí no hay claridad el balón es para dragones seca el balón porque se resbala Abraham intentando ahí se quita uno todavía uy una barrida peligrosa esto es penal penal a favor del conjunto de dragones y hay una entrada peligrosa y esto se va a sancionar con tarjeta es tarjeta amarilla es tarjeta amarilla y se sanciona la falta es penal para el conjunto de dragones hay una protesta del equipo del rebaño el árbitro marca si hizo ahí la seña gráfica el árbitro central quien indica que fue una plancha cuando venía el disparo del camiseta número 29 una jugada muy veloz y pues a pesar de que estamos en estamos cerca de la jugada al haber tantas piernas que ahí disputando el esférico la verdad pues sí hacía la primera impresión que me dio fue que fue un taponazo pero el árbitro determina que fue una entrada peligrosa fue una plancha en contra del camiseta número 29 ahí justamente entrando al área y aquí viene la posibilidad del conjunto de dragones para empatar el marcador vamos a ver quién es el que va a ejecutar desde los 11 pasos quién lo va aquí vamos está todavía un poco maltrecho el delantero de dragones y es el oso camiseta número 30 el que toma el balón para pegarle el árbitro hace sonar su silbato la mandó hasta la cancha 2 la mandó hasta la cancha 2 de aquí de las islas de Cuemanco era la oportunidad de oro para dragones empatar el partido y un disparo espaldoso le pegó le pegó horrible se pierde la oportunidad grande del conjunto de dragones el taconazo que buscaba Alex prolongando para Arellano de nueva cuenta el oso mete un poco de problemas pasa Jeremy pero Jeremy abre bien donde se encuentra Chuy por el sector de la derecha el árbitro dice que es balón para el conjunto del rebaño en saque lateral tenemos 8 minutos de este segundo tiempo el marcador se encuentra todavía 3 a 2 en favor del conjunto que viste completamente de negro viaja la pelota aquí está solo frente al arquero gol 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 del rebaño 4 a 2 una feria de goles absoluta la que se está viviendo en la cancha 11.1 de las islas de Cuemanco 4 goles a 2 desde el tiro libre muy mal parada la defensa de dragones dejaron completamente solo al delantero quien tuvo que cruzar su disparo para vencer al arquero y conseguir la cuarta anotación bien dicen que gol fallado es gol en contra y es lo que está sufriendo ahora el conjunto de dragones tuvieron el empate desde los 11 pasos y en la siguiente jugada viene la falta y ese tiro libre que pone de nueva cuenta con dos goles arriba a este conjunto del rebaño Arellano tratando de prolongar este es Edwin también otra la de las caras nuevas de parte del conjunto de dragones hay una falta a favor del conjunto de dragones desde zona baja ahí Arellano intentaba quitarse a dos pero pierde el esférico de nueva cuenta jugando de lado a lado el conjunto del rebaño aquí no hay absolutamente nadie es balón para el conjunto que viene desde Naucalpan Estado de México y quien desafortunadamente para ellos no han podido sumar un solo punto bueno solamente tienen un punto si tienen un punto solamente no han podido ganar ese es el apunte correcto no han podido ganar en este torneo que ya está prácticamente llegando a su etapa final cuyas finales se jugarán desde Acapulco este torneo de liga Emery intentaba prolongar el que cerraba ya era Axel intentaba cerrar no hubo una buena comunicación ahí adoraban rechazando aquí se apoya se equivoca en el trazo Alex es saque de manos para el conjunto de dragones emir lo tiene donovan donovan amaga se apoya con ángel y le ganan ahí en el rebote consigue saque lateral el conjunto de dragones ahí una llegada de estiempo esta tarjeta amarilla para el 27 de dragones me parece similar a lo que se sancionó en el penal una patada ya de estiempo bien sancionada por parte del árbitro y se calmaron un poco las acciones a raíz del cuarto gol acá de nueva cuenta y esa es una punta hay que señalarlo no juega rápido el conjunto de dragones siempre tratando de hacer una jugada de más en general todos los elementos de este equipo cuando tienen oportunidad de jugar rápido de jugar al espacio siempre tienen que hacer retener de más el balón siempre tienen que hacer una finta de más y eso desde luego les complica sobre todo en zona baja cuando se puede evitar eso no lo ejecutan hablemos de las ausencias no se encuentra Yoshi no se encuentra Dorian no se encuentra Diego que ha sido ya muy irregular a pesar de si de liderazgo que puede ejercer en la zona baja enseguida la apuntamos porque este es Axel el balón es en tiro de esquina para el conjunto de dragones hay mucha gente que está estorbando ahí en la en las inmediaciones de esta cancha el remate que no alcanza a llegar Abraham no metió la cabeza no alcanzó a meter la cabeza el 17 y el balón se paseó por toda el área hasta llegar al saque lateral si hemos tenido bastantes complicaciones en cuanto a las tomas de este partido por toda la gente que está llegando a esta cancha y también a la cancha vecina y hay poco espacio una falta más en contra de Abraham camiseta número 17 a pegarle a pegarle Me parece que el que se está perfilando es Donovan Camiseta número 9 Vamos a ver Hay 4 que se colocan a la barrera Le va a pegar aquí Donovan le pega por abajo No rebasa la barrera de nueva cuenta Ahí está el camiseta número 9 Engancha hacia adentro Donovan se quita el segundo Donovan intentaba No soltó el balón Puede venir el contragolpe Pero ya se rehace muy bien Chuy Tocando con Arellano Arellano no puede hacer una buena recepción Sin embargo se queda con el esférico No puede prolongar Y aquí puede venir la salida Hay otra falta Que aquí sí me parece bastante, bastante dudosa Me parece aquí que no había infracción Ya se escapaban los jugadores del rebaño Tratando de conseguir el contragolpe Y generar una acción de peligro Que los pidiera colocar Todavía con mayor ventaja en el marcador Ya es lo que les apuntábamos Muchísima gente atravesándose La desventaja de esta cancha El espacio es demasiado reducido Y hay gente que sigue Cruzándose, atravesándose Una falta de control aquí Pero bueno Volvamos al partido Que es Arellano El que le pegó ahora de pata zurda El balón fue directamente Hacia donde se encontraba el arquero Este es Donovan Donovan puede tocar con Ángel Ya se apoya Regresan de nueva cuenta con Donovan Donovan pierde el balón Donovan de manera increíble Mano a mano contra el arquero Mano a mano contra el arquero ¡Gol! 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 Cayó el quinto Gol del equipo del rebaño La pierde de manera increíble Lo que le deseamos Tratando de siempre hacer una jugada de más No sueltan rápido el balón Se complican solos la existencia de los dragones Y ahí está la falla de Donovan Quien intentó quitarse al delantero Camiseta número 10 Quien de manera hasta podríamos decir sencilla Se va en mano a mano contra el arquero Y al poste del arquero es como define Para conseguir la quinta anotación Una loza todavía más complicada Para el conjunto de dragones Quien tuvo en sus manos el empate a 3 Y a raíz de eso A raíz de esa falla Desde los 11 pasos El equipo ha decaído en este segundo tiempo Y ahí están las consecuencias Enfrentando una desventaja mayor Ángel tiene espacio para salir Se equivoca en el trazo Es balón para dragones en saque lateral De nueva cuenta Donovan Ahora sí Haciendo el complemento Haciendo el despeje Este es Alex Alex El balón salió Ya el árbitro lo señala Y ya de manera rápida Estamos en 18 minutos Abram Para Emmer 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 Se le adelanta Pero todavía Intentaba el disparo Que es rechazado por la defensa Emmer todavía Intenta generar peligro Saque lateral Para el conjunto de dragones Casi pegado al tiro de esquina Abram Emmer Y ahí Saque lateral El partido está Prácticamente entrando En su recta final Intentaba Y una tijera Abram Demasiado arriesgado Pero no pudo Hacer contacto Con el esférico La salida es de parte Del conjunto del rebaño Rechaza bien La defensa del conjunto De dragones Alex le puede pegar Alex le puede pegar Y el disparo Que se va apenas Por un costado Esa que de meta Es lo que Le ha faltado Al conjunto de dragones Intentar disparos De media distancia Aquí se animó Camiseta número 29 Aunque fue el disparo Demasiado desviado Le hacen la presión Ahí en 2 a 1 Chuy Edwin La prolonga Donovan aquí Uy demasiado complicado Pero le alcanza a rescatar Axel La pared De nueva cuenta Con el número 27 Le cae Hasta 3 Ariano Ariano Hay otra falta más Cuando se encarreraba El número 11 De dragones Para pegarle Se sanciona la falta Y es También una zona brava Insistir Tienen buenos pegadores Pero No han podido No han podido ejecutar De manera adecuada Parece que Ahora será Alex Con el número 29 El que le va a pegar Al balón Emmer la pone por arriba Al poste Donde se encontraba O justo a la colocación Donde El arquero Sin mayor problema Se queda con el balón Allá viene el trazo largo Y es lo que ya está Buscando El conjunto del rebaño Y lo que le ha dado resultado En este segundo tiempo Aguantar Aguantar El ataque Aquí parecía fuera de lugar El árbitro dice Que no hay nada Hay un hombre lesionado De parte del conjunto del rebaño El árbitro dejó Seguir la jugada Insistir en ese tema De Que el conjunto del rebaño Pues ya está aguantando Está aguantando los La posesión de balón Los ataques Del conjunto de dragones Y con contragolpes Es como están trabajando Este segundo tiempo Y que les ha dado resultado El partido está a punto De terminar Estamos ya llegando A los 22 minutos El balón se va Por la banda Lo va A mover El conjunto Que tiene la ventaja Por 5 goles A 2 Este es Chuy Intentaba prolongar Con Emer Arellano Que no ha tenido Un buen día Desde que entró No ha tenido A pesar de que Consiguió una anotación No ha podido Generar mayor ataque O no ha podido Colaborar No ha podido Tener Buen control Del balón Para Hacer jugar A sus compañeros El balón Ante la salida Ante la salida Del arquero Quien tuvo que Jugar fuera De su área Aquí intentaban Una buena pared Pero se le va El balón A Emer Están pidiendo Cambio Cambio Del conjunto De dragones El que ingresa Es Lalo Quien se estará Colocando Me parece En punta Es decir Lo que decíamos Ahí Otra vez Otra vez Otra vez Andra Juega 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 Saca Corriendo Regresa Carlitos Parado Sualcate Sigue No 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 nos van allá peleando Este es Alex Hace un amague Y un disparo demasiado descompuesto Y el árbitro pita El final del partido No hay tiempo para más Se acaba todo Se acaba el partido desde la cancha 11.1 Otra derrota más Para el conjunto de dragones Buena vista en esta ocasión Por 5 goles a 2 Un primer tiempo Pues bastante Movido Cayó un gol tempranero En el segundo tiempo También un madruguete El gol desde la media cancha De parte del conjunto del rebaño Vino la reacción de dragones Tuvieron el 3 a 3 Desde los 11 pasos La falló La falló La falló el conjunto de dragones Y a raíz De ese De esa falla Desde los 11 pasos De ese tiro penal Vino Vinieron dos jugadas Una en tiro libre Donde Se equivoca de manera grosera El conjunto de dragones Dejando completamente solo Al delantero Y en una jugada más Otro error De parte de la defensa Al intentar salir jugando Y otro mano a mano Que terminó culminando El conjunto del rebaño Se acabó Se acabó Esto está 5 a 2 El marcador final Y de nueva cuenta Dragones Pues no ha tenido Un cuadro base El problema de siempre No han tenido Un cuadro base No han tenido Una regularidad Está en crisis La crisis de los dragones Está Cada día Más intensa La crisis de dragones Que no se ve Cómo puedan levantar Por momentos Tienen reacciones Por chispazos Pero no No han podido Conseguir una victoria En este torneo de liga Y se siguen llevando Goleada tras goleada Pero bueno Gracias a todos los Que nos acompañaron En esta transmisión Recuerden seguirnos Darle like Dejar su comentario A través de Las plataformas Contacto informativo Está Desde Las islas de Cuemanco Llevando el estado A las acciones De la liga RX Nos vemos en la próxima Antima Subtitulado